Bienvenidos a todos, y lo que hicimos fue convocar a algunos, algunas personas cercanas a la biblioteca, porque hay mucha gente trabajando en organizaciones solidarias en el barrio y en otros lados, pero bueno, empezando, empezamos como por la gente que teníamos más cercana en la biblioteca, que están participando de diferentes movidas que está habiendo. Bueno, yo en principio les cuento que yo estoy de la revista del barrio, de Industria Argentina, el rol que estoy pudiendo tomar ahora es el de difusión de todas las actividades y de toda la movida solidaria que, como vos decís, Ana, es impresionante en Saavedra y alrededores. Lo que les quiero decir es que, bueno, son más o menos unas 11 organizaciones de vecinos que están trabajando activamente para poder, de alguna manera, apaliar las necesidades vitales que hay en el barrio. Esto sin ninguna ayuda oficial, ¿no? Ninguna ayuda de ninguna institución de gobierno, ni del Estado. Son realmente vecinos autoconvocados que pusieron el hombro y le pusieron el cuerpo a la cocina y a ayudar a quienes más lo necesitan desde el primer día de la cuarentena. Yo lo que sí siempre digo es que lo que pasó a los poquitos días de empezar la cuarentena es que la movilización que se empezó a dar entre los vecinos fue increíble. Pueden ver, se armamos un grupo que se llama Todos por Saavedra, que se armó a los pocos días de empezar la cuarentena, en marzo, ya están, creo que hay cerca de mil personas que están sumadas al grupo, y el barrio necesita un agradecimiento enorme, porque estas personas están dando y poniéndole el cuerpo de una manera que a mí me parece, nada, muy importante y que está bueno que todos los podamos reconocer, ¿no? Y también ayudar de la manera que cada uno pueda. Lo que estoy haciendo es distribuir, llevar libros a los chicos, a los niñes de Barrio Mitre, yo soy vecina del barrio, vivo muy cerquita, a una cuadra, y bueno, soy parte también del Centro Comunitario del Barrio, que hace como 30 años que labura muy profundamente con la comunidad. Eso empezó la cuarentena, y ya la cosa se vio que venía medio para largo. Busqué libros que tenía en casa, que eran de mi hijo, que estaban ahí durmiendo a las siestas hace años, porque él ya tiene 18, y dije, bueno, voy a llevar al barrio algunos libros, a ver si les iría a los pibes y a las pibas a entretenerlos un rato, y bueno, y crucé un día a ver cómo era la movida que estaba pasando, había ya dos ollas en movimiento, estaba todos los días la olla de los Goyeneche, la murga del barrio, que también se autoconvocó muy rápidamente. Bueno, y vi que sí, que había aceptación de que se iban con la vianda y con el libro, y como que le di un poco de sentido a esa situación de acompañar la comida, o el bajón de tener que ir a buscar tu comida, ¿no? Que muchos lo estaban haciendo seguramente por primera vez. Con un libro, movilizante para mí. Y me di cuenta que habíamos llegado como a los 3.000 y pico, así que, bueno, tengo que ahora, cuando llevo algún número trato de contarlo. Acá se ve en casa. Este es mi rincón de los libros, que ahora están como todos embalados ahí. Y la primera que le pregunté fue a Soledad, que no sabía cómo engarar eso, ¿no? La idea es cuadradito de lana, porque no lo sé. Son cuadraditos de lana, en principio de 10 por 10, o de 10 por 20, que se van cosiendo para formar mantas. Yo creo que a esta altura de 10 mantas ya que hemos hecha. Cuento de dónde saqué la idea, porque es parte de mi historia. Bueno, yo soy uruguaya. En el año 59 hubo una inundación terrible en Uruguay. Yo era joven, era una niña, mejor dicho. Yo no nací, era una niña. Y quería ayudar en algo, porque fue una castro, que llovió durante un mes seguido y se inundó el país. Entonces, ahí aprendí a tejer. Tenía 10 años o algo así. Y aprendí a tejer y a cerradito de lana. Y siempre me quedó eso como fue el puntapié de cosa solidaria, ¿no? Y de que uno siempre pueda hacer algo. Entonces le llevé la idea un día a Soledad, y me dijo, ¿por qué no hablas con la gente de Todos por Saavedra? Así que puse en el Facebook algo así, y me respondió una chica paga, que es del grupo de El Amor y la Igualdad. Y ella es la que se encargó de hacer el volante, de difundirlo. Y toda la semana viene con un bagaje de bolsas, un cuadradito, sin cuadrados, sin cuadradote. Que entre Beatriz y yo los pusimos para hacer las mantas. O sea, hemos hecho una sola de dos plazas, porque lleva, una simple lleva unos 200 cuadraditos, una de un laza. Así que bueno, de dos plazas hicimos una, y después algunas mantas, o para B también hicimos. Y bueno, seguimos con eso. No es solo el barrio Mitre, es comida y necesidades de gente de Saavedra, de vecinos de Saavedra en general, donde también está incluido el barrio Mitre. Pero yo vi gente que va a buscar comida, que se iban con la comida, y vuelve la madre y dice, ¡ay, me olvidé! Estuve tejiendo estos cuadraditos que los traje, y dejaban los cuadraditos, gente que iba a buscar comida. Entonces, la emoción es sorprendente, ¿entendés? Que Carmen, una compañera del grupo de Cocinas Abiertas, de que yo participo y estoy, me dice, no, estoy yendo a llevar libros con una persona, amiga que conocimos, que se acercó, que nos acercamos, y ahora la veo, y es ella que está acá. ¿Dónde está? Mariel. Mariel. Y la veo, y, o sea, son estas cosas que tiene el barrio, y que tiene, bueno, eso, que son hermosas y son emocionantes. Es que somos toda gente que, si no hay laburo, te jorobaste. Se me ocurrió, dije, bueno, voy a las verdulerías y a los negocios, las dietéticas, porque la otra es esta. Nosotros no nos formamos como grupo para hacer asistencialismo. Nosotros nos armamos como grupo para hacer comidas ricas, comidas coloridas, comidas saludables. Porque lo que queremos es ofrecer también, y ya lo hemos hecho, charlas de cocina, de alimentación. Es algo muy triste, la brecha digital va a ser algo que, para mí, va a marcar esta cuarentena como algo muy injusto para la gente que no ha podido acceder al ámbito escolar, ¿no? A veces hay una casa con cinco pibes y un celular que funciona a medias, que a veces se le puede cargar y a veces no. Bueno, la verdad es una situación muy, muy complicada, muy difícil de la que los medios, la verdad que, lamentablemente, hablan muy poco, y que va a tener una repercusión, o sea, nada, muy dura, muy dura en los chicos, ¿no? En su escolaridad. Uno ve este micro espacio, ¿no? Que somos nosotros acá, y yo lo puedo decir por estos casos cercanos, pero es algo que se replica en todo el país. Claro. Pero bueno, no, nada, no hubo respuesta, no hay manera de... Yo tenía como cierta expectativa, porque el barrio, digamos, dentro de lo que es AVE, Comuna 12, no hay mucho barrio, digamos, precarizado, digamos, bueno, quizás como un proyecto de comuna se pueda lograr, generar como está, por lo menos, el acceso internacional. Y no, no se pudo. Así que bueno, hay unas batallas que hay que abandonar, lamentablemente, y bueno, con todo el dolor, ¿no? Pero no, no hubo manera. Eso sí es mi preocupación de esta cuarentena. Acá apareció una pregunta en relación a si hubo casos de COVID entre las personas que se expusieron trabajando, si ustedes conocen gente que se haya... o Julio, o Clara, no. ¿Alguien quiere comentar? Yo pensaba, vos hablabas, Mariel, como de una batalla que medio das por perdida, yo pensaba, bueno, quizás estos son espacios para ver si esta voz se escucha y se puede llegar a alguien o algún grupo que pueda moverse para lograr algo en ese sentido, ¿no? También se puede poner que está, que se recibió de repente una donación de jabón en polvo, y a quienes necesiten, o a quienes sientan, quienes vean que hay personas en el barrio que necesitan, se les va a distribuir. Digo esto porque, bueno, esta cuestión de la limpieza, a veces, obviamente, a veces se da una comida, pero esto también es importante. Vivimos ese aislamiento y de repente está sucediendo algo súper interesante entre mucha gente, que es una novedad, que es otro tipo de lazo, otro tipo de propuesta. Creo que a veces hay una oportunidad con poder informar, comunicar, entusiasmar con estas temáticas a gente que no esté tan cercana dentro del barrio, y que sí pueden sumarse entre todos, como para tener cierta potencia a la hora de demandar atención. Lo que yo quería decir es dos cosas. Una, que yo pongo a disposición la revista para visibilizar lo que todos quieran. Mismo la cuestión de esta, que me interesaba mucho, lo que dice Mariel de Webify, me parece que es realmente, yo creo que también es una decisión política, porque no se puede entender cómo los maestros no tienen, los maestros más allá de los chicos, obviamente también, pero los maestros no tienen una conectividad libre, paga o asegurada, para que puedan conectarse con sus alumnes. Bueno, esto, pongo a disposición la revista, y yo creo que a la comuna hay que pedirle, yo creo que tenemos que organizarnos para hacer pedido. A veces asumimos, porque la verdad es que es verdad, yo tuve intentos frustrados también de pedidos, y de no lograr respuestas positivas, porque sin mala voluntad, no sé, no podían, no se podía, pero creo que no hay que dejar de pedir. Yo creo que el acto lingüístico del pedido es muy importante poder hacerlo. Y me parece que la biblioteca es una entidad social muy importante, que me parece que es un buen lugar para canalizar pedidos más formales, a la comuna 12, al comunero, a Borges, y a todos los que están en la comuna, y decirle lo que necesitamos. O sea, si la comuna necesita wifi libre, yo creo que lo tenemos que pedir. Y argumentar por qué, y si necesitamos comida de mayor calidad, también argumentar por qué, y me parece que no hay que dejar de hacer esos pedidos. Yo me ofrezco para escribir el pedido. Tres grupos, un grupo que se llama Meriendas, otro grupo que cocinamos comida. No apoyarse solamente en el espíritu solidario de cada uno, sino crear condiciones de solidaridad. Y bueno, con cada bolsón, con cada libro, también hay un entablar, una relación con el otro, y diálogo y palabras. Gracias. 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 Gracias.